Hola que tal my friends, como están y sean bienvenidos a la tercera parte de construyendo la mejor casa para survival Si te perdiste las partes anteriores están en la descripción de este video Y recuerda que si quieres que te mandemos saluditos en un próximo video Lo único que tienes que hacer es tomarte una foto con esta casa en tu mundo Naturalmente tienes que seguir todos los tutoriales para crear dicha casa Te tomas la foto que se ve a tu skin y la postea en nuestro servidor de Discord en el canal de Minecraft Y yo con gusto te estaré mandando saludos en un próximo video Recuerda que vamos a estar trayendo tutoriales de casas todos los fines de semana Así que nada mis amigos, vamos a comenzar con la tercera parte, así que ni más ni más, comenzamos Bien, ya estoy en nuestro mundo y vamos aquí a poner 6 hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y lo pasamos hacia atrás Completo Sería hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así Pasamos para acá Subimos este Así ¿Ven? Y ahora para acá Hasta aquí Dejando esta zona totalmente abierta Subimos este 2, 3, 4, 5, 6 Así Subimos los demás Ahora tapamos aquí arriba Perfecto Una vez tengamos todo esto Vamos aquí Y ponemos esto así ¿Ven? Dejamos uno de por medio Ponemos esto así Aquí así ¿Ven? Aquí ponemos Así Excelente Ponemos esto De ese lado Aquí así 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 ¿Ven? Qué bonito Aquí así 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 Y así ¿Ven? Le pueden poner pausa al video para que lo puedan ver mejor Aquí ponemos 3 Aquí ponemos 3 Y aquí también Excelente Vean qué bonito se ve Ahora Vamos aquí Y tienen dos versiones de ventanas ¿Ok? La primera Sería Así Te recomiendo mucho que esta la hagas así Para que se vea bonito aquí ¿Ven? Esta es una versión ¿Ven? Entonces cuando entras Pues se ve así ¿Ven? Si aquí pones Un bloque Pues se ve feo Y aquí naturalmente Vamos a poner la puerta Aquí ¿Ven? O incluso puede ser hacia adentro Puede ser así también ¿Ven? Entonces Aquí Vamos a hacer la otra ventana Que cambia el estilo Pueden hacer una así y una no Una así y una no ¿Ok? Entonces esta Sería así Veamos Así ¿Ven? ¿Ven? Aquí así Y aquí así Tú decides Cómo lo quieres hacer ¿Ok? Como esto es de modo demostrativo Aquí van a poner todas las ventanas Pero yo lo voy a cerrar Para que vean cómo queda ¿Ok? Voy a cerrar todo Hasta acá Pero se supone que ustedes Pongan ventanas Por todo esto ¿Ok? Yo lo voy a cerrar Todo esto va lleno de ventanas Puede ser este modelo O este O incluso puedes dejar Zonas Totalmente cerradas ¿No? Eso depende de ustedes ¿Ok? Entonces Vamos aquí ¿Ven? Venos En esta zona Que es la última Aquí va Una puerta Igual A la que hicimos al frente Ok Ok Y así Aquí así Y cerramos ¿Ven? Entonces aquí van a poner Esto así 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 Es exactamente Es exactamente igual Es exactamente igual Así Queremos que era así ¿Ven? Aquí la puerta de arriba Así Es igual Entonces pone El cristal y todo De este lado Es un tanto diferente Aquí Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Ven? O sea Aquí esto va abierto Esto va así ¿Veis? Es como un balcón Es así O sea En la casa no se conecta Aquí queda Un espacio abierto Pero esto va simétrico 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Ven? Entonces sería así Y sería exactamente igual ¿No? Entonces acá Esto así Y así Ay, me caí Sí ¿Ven? Es prácticamente igual Pero aquí no se conectan las casas Que lo puedes hacer si quieres ¿Ven? Entonces aquí Pues es igual Que lo volvemos ¿Ven? Aquí vamos a poner Una puerta Igual a esa ¿Ven? Vamos a hacer esto mismo aquí Así Así ¿Ven? Exactamente igual Así Bueno, sí Sería Así Sería Así Así Y así Y así ¿Ven? Queda como esto Y naturalmente En esta zona Pues van a poner las ventanas Como gusten Voy a cerrar así Para que sea más sencillo ¿Ven? Y ahí ponen los cristales Y todo lo demás Sería igual Aquí sería igual Aquí tapamos también Todo esto Y ponen ventanas También a su gusto Ya que la casa Es bien simétrica No hay problema Porque todo es Igual ¿Ven? Aquí no Esto está bien Sería así Aquí Aquí me dejé llevar Pero no Aquí esto no va Ni esto tampoco Recordemos Que es zona abierta ¿No? Aquí es zona abierta Entonces sería así No disculpe Sería así Van a hacer Otra aquí Otra puerta Pues ¿Ven? Esto lo quitamos Porque sería la terraza ¿Ven? Es igual Esto sí Y aquí ¿Ven? Entonces Aquí van a ser ventanas Aquí también Lo voy a cerrar todo Pero bueno Ya saben Cómo va ¿Ven? Esto se vería así Esto sí Y aquí hacen lo mismo De acá Sería así 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 Es igual Y aquí naturalmente Van a buscar la división Van a poner esta aquí arriba Y aquí Así 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 ¿Ven? Ese lado también Y aquí van a hacer Un tipo de ventana Puede ser uno o el otro Por ejemplo ¿Ven? Yo voy a agarrar aquí Rompo aquí ¿Ven? Así De este lado también Rompo así De este lado también Para que sea simétrico Y aquí también ¿Ven? Recuerden también Poner esto ¿Ven? Y aquí también Así ¿Ven? Así Así ¿Ven? Aquí voy a cerrar Aquí voy a cerrar Para que vean Para que no se pierdan Recordemos Que la parte de abajo No van ventanas Les explico Les explico Es decir Aquí abajo Están los hornos ¿Ven? Aquí están los hornos Entonces si quieren Pueden dejar Esto totalmente tapado Para que se vea simétrico Aquí pueden poner Ventana Ventana ¿Ven? Incluso aquí Pueden hacer Una ventana ¿Ven? Puede ser así ¿Ven? Ya que todo mide lo mismo Esto puede ser más grande ¿Ven? Entonces Ponen esto así La parte de abajo Sí Arriba Así ¿Ven? Así que Nada mis amigos Lamentablemente No tengo tiempo Para más Espero te haya gustado Este video Y recuerda Que si quieres Que te mandemos saludos En un próximo video Tómate Una foto De esta casa En tu mundo Que se vea tu skin Y posteala En nuestro servidor De Discord Y te estaremos Mandando Saludos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Buu Buu